Hola, vamos a Mario otra vez a esperar. Cámara inversa raro, vale. Fantástico. Ya me he hecho a los controles, seguro que no muero 300 millones de veces para empezar. Vamos para allá. Siguiente mundo. Mundo musical, va a haber que ir rápido. Voy a morir mucho, eso es todo. Creo que estaba aquí. ¿Cuántas estrellas son? ¿130? Pensaba que quedan 150. Pero aún queda... o casi la mitad o más de la mitad. Sin contar estrellas a lo mejor más secretas que pudiera haber del castillo. Pero bueno, creo que definitivamente queda este mundo. Y este mundo no tiene buena pinta de ser muy accesible, ¿sabes? ¿Sabes? Aunque espera un momento. Esto es demasiado pequeño. Tiene que haber más nivel por alguna parte. Ahí hay un... Teletransporte, pero... Uf. Uf. Mal rollo. Por cierto, ¿cómo se llama la estrella? Los zoom que tocan el piano. ¡Ah, mira! Los he encontrado. El problema es que el piano... Está regular solo. Pero bueno, la estrella está aquí cerquita. Seguro que eso quiere decir que va a ser fácil. Tengo miedo que van a ser esas... Esas... Abejas voladoras. Pero bueno. Vamos a ver. A ver. Cuidado, Mario. Anda, mira. Tenemos otra estrella aquí cerca también. El problema es que... No va a ser fácil la forma de llegar, aunque parezca cercano. Uf. Y las monedas rojas van a estar repartidas por... Sabe Dios. ¡No! Está loco. Que alguien le detenga a planos inclinados. ¿Por qué? Vamos a sitios y eventualmente llegaremos. ¿Y por qué han puesto al enemigo ese que me tira siempre por los barrancos en este nivel, no? ¿Se dan cuenta que no es justo? No, 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 no. Como... Quiero llegar hasta ahí, pero... Voy a tener que esperar ligeramente. ¿Por qué no puedo hacer segundos saltos? Es una forma de llegar. ¿Qué ocurrirá si...? Ah... Entiendo. Y yo que pensaba que habría algo abajo. Ok. Pues esa no es la forma de bajar. ¿Cómo llego hasta el piano? ¿Jugabas alguna vez Mario Galaxy? Mmm... No sé. Cuando se lo he marocado así no me dio muy buena pinta. No sé muy bien por qué. Como que era un todo con la excusa así de las galaxias y los planetas y todo eso era todo un poco... Inconexo. Como que no había muchas temáticas así... Vale, espérate. Imagino que tirarme aquí al agujero también será malo, ¿verdad? Ya que es lo peor que puede pasar. Es malo también. No lo llevo nunca a jugar. No sé, no me llamó súper la atención. Ya veremos, pero por ahora las posibilidades son bajas y hay demasiados juegos a los que jugar. ¿Y cómo quieren que llegue? Necesito mirar un momento las conexiones. Los dos agujeros son malos. Simplemente tenía que saltar del agujero para allá. O a lo mejor parecería que la baqueta esa me llevaría hasta la parte de allí, pero creo que no. Y si salto y ya está. Lo que pasa es que hay un enemigo aquí. ¿Sabes? Este tío me cae mal. Ah, mirad, he descubierto las abejas. Uf, son muy rápidas. No, estoy atascado. Voy a morir. Por mil picaduras de abejas. Uf, difícil anticiparse a ellas, ¿eh? Vale. Aquí donde voy a sufrir es cuando consigamos las ocho monedas y las consecutivas cien monedas. Las ocho rojas y cien monedas normales. Porque va a haber que recorrerse todo el nivel y a ver cómo vuelvo yo a ciertas zonas, ¿sabes? Creo que este nivel va a haber que hacerlo de arriba a abajo. Porque no sé si luego subir de abajo a arriba es razonable. ¡Tú otra vez! Me cago en tu... No me la esperaba, pensaba que había una abeja. Solo no dos. Interesante. Muy interesante. Lo aprecio. ¿Cómo podría volver a subir de ciertas zonas? Anda, mira, en la flauta. En la flauta hay bilibalas de esos. ¿Podría ser el mario 74 el próximo hack? Pero tengo entendido que es muy chungo, muy chungo. Ah, me pregunto, ¿eso qué hará? A lo mejor eso no forma de volver a subir. Me gustaría saber también qué hay en esos tuberías. A lo mejor es una forma de volver a subir. Es que las 100 monedas de este nivel van a ser muy chungo, ¿no? A ver, espera, un momento. ¿Por dónde tenía que bajar? Por aquí. Es chungo. No lo sé. No lo he jugado al mario 74 nada. Pero tengo entendido que es a lo mejor demasiado chungo. No sé si a lo mejor pasaría directamente al Last Impact, que creo que es más razonable. Ya veríamos. De todas formas, no en una temporada. Para entonces seguro que se me olvidó. Acabo jugando al mario 74 y es demasiado chungo y es como Dios no. Pero bueno, es que el mario 74 va incluido en el propio... En esto que estoy utilizando. Mmm, también es un salto muy alto. No, no es caizo mario. Hay un caizo mario, pero eso... No. No me resulta entretenido. Los caizos estos. De hacer prueba y error, prueba y error. Simplemente cosas que no puedes anticipar la primera vez que ves. Es... Neh, gracias. He pensado que no. ¿Cómo he hecho dos saltos altos seguidos? Sería bueno saberlo. Pues como iba diciendo, los Zuom que tocan el piano es definitivamente hasta donde estoy yendo. Me extraña todavía, por cierto, en este tipo de nivel que no haya que utilizar la gorra de volar. Que no la hemos desbloqueado aún. Y no tengo la más mínima y pajurera idea de dónde estará. Este mundo va a ser mi perdición, pero bueno. Este mundo creo que ya va a ser un poco demasiado difícil. Y tú me vas a coger en alguna de estas. Y me voy a tener que cagar en tu especie. Pero ya lo hago. Así que eso que me saco ganando. Eso que me ahorro de tiempo. Y tú también estás de quietecito. Ya vale, ¿no? Es que encima parece que va a venir, pero luego no viene. No me va a dejar en paz, ¿verdad? Si intento subirme ahora al piano. Tengo que hacerlo más rápido. Ven aquí. Ande, que te den. Será desgraciado. Es que como son sprites bidimensionales, me cuesta ver en qué profundidad también están. ¡Oh! ¿Y si intento hacer un triple salto? Va a llegar hasta ahí, pero antes... Tengo que librarme de alguna de estas. ¿Ves por qué? Tengo que librarme de las abejas. Son como las del Paper Mario. Puede ser, hay varios sprites que han cogido en este... En este... Harron para... Que son del Paper Mario. No me extrañaría que sean las mismas abejas que el Paper Mario. Como las teníamos modificadas nosotros, ya no me acuerdo del sprite. Pero se podrían estar tranquilos. Cuidado con las abejas. Si lo hago rápido... A lo mejor no me pegan. Ah, esto también me ayuda. Pero si me queda otra. Si la otra es el mayor problema. Uno, dos, tres. Si no me hubiera pasado por un milímetro... Y Mario no tiene... La buena... ¿Sabes? Costumbre de cuando está en un borde... A lo mejor... Hacer alguna animación de... Oye, que me voy a caer en lugar de tirarse directamente... Pero claro, seguramente para algún otro plataformeo... Eso sería CanSino también. O sea... Que no hay buena solución. Pero en este caso... Me hubiera gustado más que tuvieras un poco más de preservación. A lo mejor, ¿sabes? Menos preservación del movimiento, ¿sabes? Y más preservación de la vida humana. ¿Sabes? Un poquito de... De tener... Ese sentido de la conservación de tu propia persona. Vale. Si hago un triple salto, puedo hacer esta plataforma fácil. Lástima que la cámara nunca está del todo recta... Hacia mi objetivo. ¿Ves lo que os digo? Mario ve un borde y quiere tirarse. Y como si quiero girar... Mario dice... Vale, pero voy a dar toda la vuelta... En lugar de... Ir hacia esa dirección... Primero... Pues tenemos un problema. Esta... Es solo la primera estrella. Las va a ver peores. La de las seis monedas rojas, para empezar. ¿Por qué abejas? Abejas y música. A ver... Quieto. Ok. No más abejas, ¿verdad? Tranquilízate. Estamos... Estamos dentro. Lo sabía. Solo dobles saltos. No puedo hacer saltos únicos. Los saltos únicos en estos niveles no funcionan por algún motivo. Nunca son suficientemente altos ni largos. Putos planos inclinados. Podían haber hecho los wombs cuadraditos, como en otros juegos de Mario. ¿Por qué les pusieron cuestas? También podría hacer saltos laterales, que es una cosa que existe. Ya veremos. Puñetero zoom. Le podían haber puesto ahí ligeramente más cerca, que no pasaba nada. Me engaña la percepción de profundidad. Menos mal que este tío está mirando siempre al barranco, que si no... Va a haber que comprometerse. No hay miedo. Un poco de miedo. Hijo puta. Menos mal. Ven aquí. Y mi... El tercer salto ha decidido no hacerlo, pero da igual. Porque definitivamente no hay una abeja que me va a matar aquí. ¡Hazlo! ¡Quita de ahí! No hay que pensar. Hay que comprometerse. Por lo menos, si me caigo al barranco, es por mis propios términos. ¿Cuál es la segunda? ¿Cuál es la segunda? Estrella, sorpréndeme. En la boca de la flauta gigante, ¿eh? Aquella flauta gigante a la que no sé cómo llegar. Bueno. Vamos para allá, que es lo peor que puede pasar. No hagas eso. No te deslices. Deslizarse es morir. ¿Cómo? Podría haber bajado por donde estaba yendo, pero no sé si esa cuesta sea demasiado inclinada, porque creo que este no es el camino. Este definitivamente no es el camino. Pensaba que iba a ser subiendo por el cachivache este, pero no lo es. Cambio de planes. Percepción de profundidad, ¿qué es eso? Sigamos el camino original. Aunque, de todas formas, me sigue pareciendo raro que esta sea supuestamente la forma en la que tengo que bajar aquí. Mario, dobles saltos. ¿Has oído hablar de ellos? Esto está ligeramente alto, pero no imposible de subir si hago las pataditas. Si vamos a tener que visitar el mundo de los muertos más cuantas veces, ya os lo he dicho. No os extrañe. A ver, Mario. ¿Recuerdas cómo se hace esto? Hostias. ¿Ni con esas? Sí, pero hay que pillar el ángulo bien. Ah, pero me temía que la bajada... Gracias, nota musical. No, espera. Para. 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 No, así no. Le estoy dando al botón de salto. Cuando le doy al botón de salto no tienes que ir para arriba. ¿Cómo es? Cuando te enganchas y le das a saltar, subes. No bajas. ¿Por qué ahí he bajado? No le estaba dando a la izquierda, lo juro. Es toda una conspiración. Y no sé si de verdad quieren que haga esto. A lo mejor tengo que hacer el plataforma ese de la derecha, pero ya me da igual. Salta, Mario. Salta, salta. ¿Por qué no saltas cuando te digo que saltes? Pues por eso no más que por eso... Vas otra vez al mundo de los muertos. Uy, hola, Goomba. O sea... Buu, fantasma. Ay, lo peor es el camino este de vuelta. ¿Será este el mundo en el que tendré que poner la cámara en un estilo moderno para saber dónde estoy? Y no caerme al barranco de esta forma. Aunque esta vez ha sido por la cuesta, no por la percepción de profundidad, pero aún así. He vuelto. Vamos para allá otra vez. ¿Y cómo llegaría hasta esa caja de ahí? Por cierto, más claro que nada, es una estrella. ¿Cómo llegó hasta ella? No lo sabe Dios. Ahora, si en lugar de ir por ahí quisiera venir por aquí... Vuelvo al tambor. Creo que quieren que suba. Creo que hacerlos... Es que no veo que otra forma hay de llegar hasta aquí. Creo que quieren que haga las pataditas. La patadita, que no es una cosa que es técnicamente legal cuando juegas al Mario 64. No era una mecánica intencionada del juego. En este mod sí que quieren que lo use. Como he subido antes y ahora no puedo subir. Perfecto, todo va bien. Todo va estupendamente bien, Mario. No noto nada raro. Aquí nos hemos quedado. No puedo salir. Estoy completamente atrapado esta vez de verdad. Ahora. No. Cuando te chocas, que no sé por qué ocurre... Aprovecha para escapar de tu infierno personal. Lo hice, lo hice. Pero creo que voy a morir por ello. Vale. De perdiosa el río. Creo que quieren que entre por aquí. Pues vamos. Espero que hayáis lavado la boca de... Ah. Es la otra punta donde tengo que ir, a que sí. Ok, entendido. Pof, profundidad. Esa es la boca de la flauta, ¿no? ¿O es que está puesta del revés? Los dos extremos son iguales. Ah, entonces tendré que ir por abajo. Entonces a lo mejor quieren que entre a esa tubería. ¿Cierto? En cuyo caso a lo mejor conseguir recto puedo llegar. Extremo equivocado. Uf, eso está más lejos de lo que parecía inicialmente. No veo. Pero... Desde aquí podríamos llegar. Posiblemente. ¿Verdad? ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué es lo peor que puede pasar? No. Me he frenado un poco en el aire. Tengo que ir más lejos aún. Y con un ángulo mejor a ser posible. Pero deberíamos poder llegar. Creo que no está tan lejos. Y si no deberíamos seguir el camino largo. Pero bueno. Preferiría no hacer... Buen trabajo. Si no utilizo las pataditas, ¿qué forma tengo de llegar hasta ahí? No veo ningún camino. ¿Por arriba de las trompetas? ¿Creéis que llegaría? A lo mejor sí. Vale. Está justo... Está justo para no hacer un salto largo. Magnífico. No puedo correr. Ojalá hubieran quitado las vidas. Total. La única función que sirven... Es tener que dar un paseo un poco más largo para volver al nivel. Aunque en aquella época no creo que se pudiera. Bastante es que puedas... Ir al mundo de los muertos. No sé cómo lo han hecho. Solo hay que morir 10 o 15 veces por cada estrella. Y lo tenemos hecho, señores. Vamos para allá. Eso era un salto largo. Pero vale. Gracias por no hacer el salto largo. Tío. ¿Por qué odias cuando le doy al botón de agacharme? Para. Porque si hago un salto largo, llego hasta aquí. Que era mi plan. A ver. Calcular la hipotenusa. Puede ser mejor ángulo que antes. Perfecto. Para eso sirven las tuberías. Me lo temía. Una conecta con la otra. Pero no me ayuda. Esta es la boca de la flauta. ¿De qué flauta estamos hablando si no? ¿Será esa caja amarilla? ¿Ahora me tengo que ir? A ver. Vale, bien. Hijo. ¿Quién ha puesto ese Goomba ahí? Quita Goomba. Ok. Problema. Hay una moneda roja. Hay una moneda roja. Oh, Dios. Estamos jodidos. ¿Esta no es la boca de la flauta? No sé lo que tengo que hacer. ¿Hay otra flauta por ahí? Boca de la flauta gigante. Tú no eres una flauta. Tú eres una guitarra. Esta es la boca. Eso es una trompeta. Aquí es donde el juego pega el salto de dificultad grande, sí. Es un cañón invisible y por algún motivo antes, cuando estáis súper metido, no contaba. Tenemos que ir a la trompeta. Ya sé la forma de llegar. Ok. Hemos estado aquí antes. ¿Por qué no ha funcionado? Espérate porque lo divertido viene ahora. Calcula, sabes el ángulo de esto. Digamos, aquí. Ah, aquí. ¡Me pasé! Estaba más cerca de lo que parecía. Me he chocado contra el límite del mapa. Vale. Por lo menos hemos descubierto donde hay una moneda roja. Que eso me iba a fastidiar antes, no saber dónde estuviera. Pero casi me fastidia más saber dónde está. Y lo peor es que no hubiera funcionado esto antes. Vale. Nos comprometemos a hacer el supersalto otra vez. ¡Perfecto! Un aterrizaje muy bueno. Pero volvamos. ¿Sabes qué? Podría bajar desde la guitarra hasta ese teletransporte sin tener que hacer todo el suicidio este. A ver, Goomba. Necesito que mires para otro lado. Necesito un salto lateral, Mario. Un salto lateral de ti. ¿Por qué no...? Tengo un problema, yo creo, en este juego, para hacer esto. Porque la mitad de las veces cuando quiero girar, Mario hace eso. En lugar de girar... De una, no sé cómo muevo el control que él siempre quiere hacer. Siempre quiere hacer el giro grande y eso me ha matado ya en muchas ocasiones. El puñetero giro ese. En lugar de ir en la dirección que le mando, quiere... Mejor toque darle más fuerte al mando, no lo sé. Quiere hacer el giro largo que me mata porque, claro, intenta caminar para los sitios. Creo que este camino era mejor. Intentémoslo. Es que la vueltecita esa, la cantidad de... Todo lo que camina en una dirección no deseada... Es completamente mortal. Pero es que anda un huevo. Y mira lo pequeño que son las plataformas de aquí. Como para que tenga que dar... Los saltos estos misteriosos. Madre mía, mía. Me quedé en las puertas del cañón. No me esperaba el cañón. Y tenía que haberme lo esperado viendo la trompeta esta misteriosa. Vale, un poquito más bajo. Calculemos aproximadamente ahí. Más o menos. No me vale, no me vale. Mario. Ah, otra vez aquí. ¿Qué opinas de las cuestas? Si antes te tropiezas en cada cuesta y te deslizas hacia abajo, ¿por qué en esas no? Tengo demasiada potencia del cañón. Hola Yoshi, otra vez aquí. Sí, sí, ya lo sé. El sitio este es mejor hacer la voltereta hacia atrás. Pero es que la voltereta hacia atrás no tiene mucha distancia horizontal. El salto lateral es lo que prefiero hacer. Porque claro, lo puedes supercalcular mucho mejor. Que no esto, pero... Aún así, con lo angustos que son los sitios... No sé, no sé. Mario. ¿Terminaremos este nivel? Esa es la pregunta. Algo le pasa a mi Z, tío, también. Agáchate, Mario. Agáchate. Que no estamos para regalar la vida. Eso era otro salto largo. No quiero deslizarme. Deslizarse es peligroso. Ah, ni siquiera quiero venir por este lado. Porque estoy volviendo por este lado. No aprendo. Por aquí es mejor. Eventualmente subimos con las pataditas. Me pregunto si con un salto largo no llegaría desde aquí. Mario. Mario, no. No, 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 no. No, no, no. La muerte. La muerte. Estamos bien. Estamos bien. Estamos bien. Baja. Tú baja. No te preguntes. Ahora no. Ahora no hay cañón. Menos mal. No te preguntes quién ha estado churreteando la flauta esta. Más bajo todavía. Estamos más cerca de lo que parece. No hagas eso. Gracias. Uf. Aún así mira la inercia. Lo que casi me hace. Acepta a la estrella y vete. Cien monedas en este nivel. No sé cómo lo haremos. ¿Engaña? No, perdón. Truco del tambor. Difícil. ¿Qué tambor? Porque hay dos. Uno aquí. Y otro. Ahí. Con una bonita moneda. O se refiere a esos tambores. Para subir a esa estrella. Creo que quieren que suba a esa estrella. Es lo único que tendría sentido, ¿verdad? Lo cual me lleva a mi siguiente pregunta. ¿A qué distancia está el botón? A esta distancia. Entiendo. Esto es trampa. No coger. ¿Por qué seguía el tiempo? Esto parece un triple salto. Creo que esa distancia podría ser la de un triple salto. ¡Hijos de! Odio todos los planos inclinados. ¿No ves que soy de Albacete? Aquí no tenemos cuestas. Está todo mucho mejor cuando las cosas son llanas. Porque a Mario le gusta mucho deslizarse de cualquier cuesta para él es un tobogán. Mierda. ¿Cómo quieren? ¿Había más cajas y no he visto el camino? ¿Por qué? ¿Por qué? No hay nadie. No es verdad. No quieren que coja... Quita la abeja. Necesito mirar, pero no he visto nada. Creo que no hay más cajas que esas. ¿Quieren que use... Quieren que use la caja. Quieren que use la caja. No hay que usar la caja. La caja es la muerte también. Uff. Con lo buenos que eran los niveles de este... Porque los primeros niveles eran más difíciles que los del segundo mundo. Hasta aquí. De repente hemos llegado... Al punto difícil. Este nivel va a ser la muerte. Madre mía, la caja. ¿Quieren que use la caja de verdad? ¿Me he pasado? No me he pasado. Vale. Uff. Abeja. Aquí no hay nadie. Aunque sí que Messi tiene huevos cuando coja la caja. ¡Vamos para allá! No. Mira. Calcula el ángulo, Mario. ¡Míralo! ¡Está medido! Ahora, esto es un triple salto. Si he visto alguna vez alguno, yo creo. O a lo mejor pataditas. Ya veremos. También se puede hacer así. Querían que... No me esperaba tener que usar la caja. Qué desgraciados. No te puedes fiar de la caja. Es un momento que no es la que tenía que hacer. Esto era el salto de las notas musicales. Este no era el truco del tambor. Pues, ¿cuál es el truco del tambor? Esto es un tambor. Pero hay otro tambor. Técnicamente eso donde hemos estado son tambores también. Pero no cuentan. Deberá ser eso de ahí. ¡Ja! Y si pasamos de todo y nos vamos a la guitarra, porque no sé de dónde están las estrellas de todas maneras. Y ya veremos. A ver, lo primero. Dentro de la caja... Hay una moneda roja para empezar, ¿vale? Digo, tiene que haber algo. Menos mal. Ven aquí un segundo, anda. Hay que librarse de esta gente. No te puedes fiar. Hubiera sido muy fácil. La parte buena es que hay una buena cantidad de monedas aquí abajo. La parte mala... ¡Ah! Amigo. Esto explica un poco mejor todo. Me está un poco la mierda, macho. ¿Desde cuándo tienen busca a estos enemigos? Sí que hay... Sí que hay que volar. Sí que hay que volar. ¡Ay, Dios! Hay dos monedas rojas aquí abajo. Mira, eso está bien. Creo que tengo las monedas rojas localizadas. Es posible que alguna estrella... ¿Tú estás aquí abajo también? Me pida... Volar. Lo cual tiene sentido en un nivel tan así. Y tenemos un cañón en este nivel. Que es en la flauta. Lo cual nos daría acceso a cualquier punto del mapa. Por elevado que estuviera. El único problema... Hostia, el único problema... Mira dónde está lo de volar. ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿Hasta dónde podemos llegar hasta esa plataforma de nuevo, tal vez? Cuando eso está tan abajo. Deberíamos ir al tambor, lo primero. Y todo el mundo sabe que la mejor forma de llegar al tambor... Es esta. Perfecto. ¿Quién necesita vida? Ya estamos en el tambor. ¿Y ahora qué? Tengo una moneda roja, pero poco más. El bloque de volar es que no lo tenemos todavía, pero está ahí abajo. Míralo. Está ahí abajo. Tengo una sospecha. Es transparente porque no lo tenemos. A lo mejor esta estrella que intento conseguir en este momento es... La del bloque de volar. Y a lo mejor... Hay una estrella... ¿Debajo del tambor? ¿Y solamente puedo llegar volando? Es la única explicación que se me ocurre. Aparte... Si no, ¿qué estrellas podríamos conseguir ahora? La de 100 monedas... Y monedas rojas, que aún falta conseguirla. Pero... Vale. Vale. Un segundo. Tambor equivocado. No puede ser que se refirieran a la pandereta. Porque acabo de ver la estrella dentro de la pandereta. Es pandereta lo que están diciéndome. Ah. Vale. Eso explica... Creo que... Vale. Creo que es eso lo que quieren que haga. Ay, ¿cómo llego hasta ahí? No, espérate. A través de la guitarra. Aleja la cámara, Mario, que si no, no sé de dónde estoy. Sí, es pandereta, no tambor. Estaba a mis cosas. ¿Y cómo llego de todas formas, Mario? No veo. A ver, esto no va a funcionar. Vale. El objeto en movimiento tiende a seguir en movimiento. Simplemente tenía que haber ido por la baqueta esta, ¿no? Salta, salta. Necesito... Lucha. Contra... Vamos, como si fuera esto una... Una rueda de hámster. Da igual. A lo mejor podía haber hecho un salto lateral. Dentro. Pero de nuevo, Mario intenta girar a lo grande. Pero si llego a la baqueta esa, seguramente pueda cogerlo y ya está. El problema fue meterme ahí dentro. Tío, salta. ¿Cómo te gustan tanto los barrancos? Estabas ahí en el bordecito. Un segundo salto para vivir. Aprende a vivir. ¿Por qué te gusta tanto ir al inframundo este, macho? Ah, si está aquí el principio del palitro, que no es fácil. Es fácil, pero el giro de la muerte para llegar hasta ahí... Ya veremos. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Bien. La patadita. Vale, hecho. Fácil y sencillo. A la primera, definitivamente. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces la última estrella va a ser la de volar, pero... Estamos jodidos. Primero consigue las ocho monedas rojas, ¿sabes? Segundo consigue las cien monedas. Tenía que ocurrir, pero prefería que no. Honestamente deberíamos ir primero a la zona del piano, por llamarlo de alguna forma, que está un poco jodiendo. Porque ahí hay una moneda roja, para empezar. Segundo, hay bastantes monedas. Y tenemos que ir eventualmente, y creo que esa es la zona donde a lo mejor podría cagarla más. Podría. Lo bueno de este nivel es que está lleno de posibilidades. Pero hay que coger todas las monedas por el camino. ¡Ay! Y en las trompetas hay también monedas. Luego subimos otra vez. Es lo peor que puede pasar. Ok. ¿Por qué abejas? ¡Oye! Es que, fíjate cuando... Mira, me acabo de dar cuenta. La estrella de... De la pandereta desaparece. Esas dos monedas, no pienso cogerlas, vamos. Desaparece cuando no estás en la moneda adecuada, o sea, en la estrella adecuada. ¡Tú! Tienes que morir. Por el bien de todos, pero sobre todo el mío. Aparte que tienes una buena cantidad de monedas dentro. Una pregunta. ¿Cómo puedes coger esa vida sin sacrificar la tuya? Cuando estás volando con la gorra roja. ¡Abejas! Creo que no voy a subir a la parte de arriba del piano. Creo que no va a hacer falta. Solo hay cinco monedas ahí arriba que yo haya visto. Y hay otra abeja. Hay seis o siete, pero me da igual. Siempre hay más de cien monedas en estos niveles. No va a ser el caso ahora diferente. ¿Probamos? Ok. Dos de tres está bien. ¡Ah! Me ha visto. Salgamos de aquí rápido. Huyamos como un valiente. ¡Uf! Subir por aquí va a ser complicado. A ver, no es el plataformeo más complicado del mundo, pero tengo que ir a esa zona de todas maneras. Así que... ¿Qué es lo peor que puede pasar? Nunca me ha pasado nada malo al intentar hacer esta subida. Bien. Ay Dios, no sé cómo ponen la cámara. ¡Eh! He encontrado la última estrella. Estoy vivo, no sé. Nadie sabe cómo. A ver, un momento. Esa es la estrella que voy a necesitar volar. O. Un salto muy suicida. Si pongo el ratón se ve. No se ve el ratón en este juego. Lástima. Desde el cimbal ese saltar hasta esa piqueta. Hostia, qué chungo, ¿no? Pero se podría a lo mejor. O volando. O suicidándose a lo loco. Intentemos suicidándonos. Pero bueno. Habría que ver la distancia realmente a lo que está eso. A lo mejor me está engañando un poco la vista. Vale. ¿Qué estábamos haciendo? Coger monedas se supone. Eh, me lo temía. Vale. ¡Ay Dios! Y lo peor de todo, la moneda roja que hay dentro de la flauta. Sí, ahora mismo no tenemos la cosa de volar. Habría que desbloquearla, obviamente. ¿Cómo llegó hasta esa moneda roja siquiera? ¡Gumba, no has visto nada! Ah, estoy vivo. A dos monedas tanto. Hostia, esa moneda. Creo que desde abajo es la forma más segura. Si me pongo por aquí, no me da la bala. Vale. Creo que podría estar a la distancia de un salto lateral o salto trasero. Vamos a ver. Bien. Todo va bien. Goomba, ¿cómo eres? Tan errático. Empiezo a sospechar que a lo mejor desde aquí no puedo llegar a debajo de la guitarra, ¿sabes? Y a lo mejor sí. Uf. Qué chungo, ¿no? A ver, lo primero es lo primero. Librémonos de nuestros enemigos. Específicamente tú. Segundo. No me he fijado cuántas monedas tengo. ¡Siete! Falta una. La tentación de asegurar las monedas rojas, pero no es que aún así necesito las cien. Pero casi estamos, porque aquí hay unas cuantas. Las tengo, las tengo, no lo puedo creer. Menos mal que hay de sobra, de sobra, de sobra. Hay bastantes de sobra. Ahora me falta la roja. Y aún así hay que recorrerse todo el nivel, o sea que... Haber conseguido la de cien, no te creas que... Tampoco me da mucha seguridad. Ah, la octava está ahí arriba, es verdad. Maravilloso. Muy alto está esto. Antes la cogí sin dificultad. Vamos a ver cómo de repente Mario decide escurrirse a través de la baqueta esta. No me la voy a jugar. Sube cuando estés preparado, Mario. No quiero ángulos extraños. Bien. No, 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 sí, este nivel es... Oye, uf, vale, te pones a flotar cuando estás viendo escenas. Mira, no lo sabía. Iba a decir en voz alta, pero luego lo pensé mejor. Ya no hay forma de cagar, la verdad. Por si acaso no lo dije. Coge las cosas. Coge las cosas, que aún te mata de alguna forma extraña ese bicho. Me gusta tentar a la suerte. Vale. Eh, mira, Bowser debe estar acojonado. Deberías estar... Muy cerca de poderle encontrar ya. Seguramente a lo mejor puedo ir ya por su nivel de jefe. Pero antes... Hay que tocar la guitarra. Creo que puedo hacerlo. Con lo bien que se me ha dado el resto del nivel, no sé por qué nunca quise hacer los saltos largos cuando te lo mando yo, Mario, de verdad. Tienes algo en contra de saltar y luego... Ah. Ah. Ok. Debe ser una mecánica del juego que no conocía. Agacharse después de saltar no quiere hacerlo Mario. Intento saltar a otra plataforma y luego agacharme para saltar no lo hace. Porque a lo mejor debe estar esperando el input. A lo mejor debe estar esperando a que le des para hacer el segundo salto. Vale, no sabía que era una cosa que se podía hacer. Por eso nunca me salía. Intentar saltar a una plataforma y luego rápidamente hacer un salto largo. No puedes hacer eso. Está prohibido. Es guitarra española, mirala ahí, ¿no lo ves? Yo estaba queriendo hacer plataforma... Ah, mira, incluso ni siquiera cogía estas monedas. Vale. Menos mal que no fui a cogerlas. Porque escurre. R con R guitarra... Uy, perfecto. Vale. Vamos a ser un poco suicidas. Lo más normal es que tendríamos que haber volado para hacer esta estrella. Porque fíjate dónde está ahí. Después de un triple salto seguramente podemos llegar justo hasta ese plataformeo. Alternativamente... Hostia, el plataformeo es muy chungo, ¿no? Sí, no, es... Lo voy a intentar una vez más. Pero es posible que... No debiéramos poder conseguir esta estrella. Aunque a lo mejor un salto patadita podríamos llegar. Mario, ¿no te das cuenta que no tienes esto? La única... Aún así, espérate un segundo. Aunque pudiéramos volar... Está muy pegado esto, ¿no? No sé cómo... A lo mejor se puede llegar... A la pandereta. Pero para salir luego de la pandereta, ¿cómo lo haces? Porque ese tubo negro de ahí, que no sé muy bien lo que es. Por cierto, no te puedes enganchar a él, ¿no? No, te chocas, vale. Bueno es saberlo. Un intento más de todas formas, como ya he dicho. Pero abandonaremos... Este nivel en breve porque... Sin la gorra de volar no veo cómo hacer esto de verdad. Un intento siempre que haya llegado a la plataforma, por lo menos, ¿no? A lo mejor han cambiado el poder. Puede ser, porque han cambiado... Cómo funcionan, por lo menos visualmente, la gorra de metal. A lo mejor ahora volar es distinto, ojalá. Eso estaría bastante cheto. Entonces a lo mejor tenía que haber intentado el nivel S todo el rato con la gorra de volar. Hubiera sido mucho más fácil. Pero bueno, ¿eh? Quiero intentarlo de verdad una vez. No. El mejor camino es este, de todas formas. Calcula la hipotenusa... Y casi canasta en el borde. Uno de estos días, lo juro. No entiendo por qué no puedes hacer un salto largo después de un salto normal. No, no sabía que no se podía. ¡Va, madre! Me ha aplastado la baqueta, ¿te lo puedes creer? Lo que no vea yo. ¿No es mejor bajar directo por la guitarra? Puede. Pero es que soy una persona de costumbres. Cuando me acostumbro a hacer las cosas de una forma, aunque sea mal, hay que seguir haciéndolo así. Y tú quita que me podrías tirar. Aún así yo creo que no podemos llegar. Creo que está muy chungo este salto. Nah. No, no, no. Tendría demasiada inercia después de tirarme a la piscina, ¿verdad? Eso es un salto largo, lo juro. ¡Ah! Amarillo. Esta es la última. Me voy a rendir. Aparte voy a abrir al mundo, al inframundo. Vemos cuál es el siguiente nivel y ya está. Salto largo, tal vez. Pero el ángulo... ¡Oh! Creo que está medidísimo. A lo mejor se puede llegar, pero hay que hacer un ángulo completamente muy exacto. Va a haber que usar volar, va a haber que usar volar. Era lo típico de que está puesto a posta para que utilices la gorra de volar. Sería lo más normal y razonable. Ahora, ¿cuál es el siguiente nivel? Cuando consigamos la gorra de volar lo haremos. Ya me extrañaba que todavía no me pedían usarla. ¿Será la de la nieve o esta de aquí? Creo que si se puede. Si se puede es muy complicado. Tanto como para que no merezca la pena. No, si a este nivel hemos entrado ya. ¡Ah! Este nivel era este. Al nivel de la nieve no hemos ido. El de la música es el 9. ¿Este será el 10? Nivel del hielo. Vale. Nivel 10. También parece que el plataformeo fuera un poquito precario. Pero nada que ver con el último nivel. Esto parece más razonable. Incluso a lo mejor hasta podríamos... No voy a hacerlo ahora. Vamos a cortar ya. Pero incluso podríamos coger esto por diversión en lugar de por obligación. ¡Wiii! Tiene pinta de que es la forma... ¡Oh! Hielo de estos chungos. Tú quita, bully. Me cago en... Ok. Hemos ganado los dos. Que conste. Ha sido un empate. Pero bueno. Lo dejaremos. Parece aún así bastante precario el poco el plataformeo, pero no tanto. El próximo día lo hacemos. Eso es todo. Eso es todo. Eso es todo. Eso es todo, amigos. Por ahora. Luego ya conseguiremos en cuanto... Literalmente cuando consiga la gorra de volar. Volveré al nivel ese para dejarlo hecho. Aún tenemos que volver a las tuberías. No se me ha olvidado. A la fortaleza esa que me salté. Pero es que... Cuando sea un nivel... Que no requiera tanto tiempo como el de la música. Porque, Dios. Lo haremos. Aunque los niveles que vienen serán todos difíciles. Pero bueno. Por ahora está. Vamos a pasar otra cosa por ahí. Venga, se acabó. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.